Sí, sí, sí. ¡Flifas! Lo estaba ahí puteando. ¡Eh! ¿Qué pasa, gente? Muy buenas. Estamos aquí en un nuevo directo con mi amigo BastiWingy al Rainbow Six. ¿Siegue? ¡Siegue! BastiWingy. ¿Qué pasa? Estamos en un nuevo directo. Bienvenidos a todo el mundo. Gran canal, mejor persona. Barbuto singular. Amistoso, afable, querible. Ahí tenéis el canal de Mr. BastiWingy. Vale, dale que... Empieza. Ah, vale, ya lo escogiste. Yes. Yes, yes, yes. Pues estaba mirando lo de las donaciones del streaming, tío. Pues pará, me lo voy a poner aquí en la tablet. Pero no... Asgard es una buena persiana y yo soy especial. Es una buena persiana, sí, sí. Es una buena persiana columnera. Cascabelera. Uf. ¿Me puedes marcar arriba las trampillas que hay? Voy, espera. Voy a sellar esto. Una la conozco. Sí, creo que ya está. Hostia, voy... Ah, joder, ya la han tapeado una. Faltan cinco segundos. Uf. Eh, jodido, eh. Más entradas. Posición del contenedor de riesgo biológico desconocida. Manténgan... Ahí. Hola, Kepa, tío. Gracias por pasarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No rompas ahí, tío. Reponla. Ah, por lo menos la repone. Menos, menos. Puerta asegurada. ¿Pero aquí puede un romper? No sé si pueden romper aquí. La verdad es que esta zona es un buen búnker, eh. Marco. Pero se pone que está afuera, tío. Mierda, joder, me pillaron. Ponte en la pantalla a las personas que te siguen. ¿Dices el número de viewers? ¿De viewers? Estoy desde la consola ahora mismo. No me da la oportunidad. Nada, dicen los seguidores de Twitch. Nah, ahora mismo no sé cuántos tengo. Dame un segundo y te lo digo. A ver si puedo... No, no tengo ni idea de cómo se mira, tío. En seguidores. Siguiendo. No. A ver, espera un segundo. No vayas por ahí. No hay un segundo de vídeo. ¿Dónde? ¿Pero dónde? ¿Para dónde? Panel de control. ¡Buah, buah, buah! ¡Mierda! Y el otro muere por el capta. Me cago en Dios. ¿Pero la expulsión de qué? Por retrasados, tío. Por encima que morís, tío. Como si tú eras yo la culpa. Sí, como a mí antes. Es que yo flipo con la peña. Tengo 207. Ahora mismo. Tengo... Unas ganas de... Que no me tengo. Vamos a ver. Barricada antitumultos. Pues claro que sí, hombre. Tumultos. Tumultos tumultuosos. De todas formas, no sé si eso se puede quitar o poner. Me estoy haciendo la doble con eco. Zeta, que eres un Zeta. No sé si se puede quitar o poner, pero a mí no me importaría quitarlo, ¿eh? ¿Sabes? Porque realmente mucha gente mira mucho los números y es que no eres mejor o peor. ¿Lo que quieres quitar? ¿Que se vean los seguidores? Sí. El número, vamos. Creo que aquí no se puede. No, aún así yo creo que en Twitch lo ven menos porque también tienes que ir a seguidores, ¿sabes? Entras al canal y no lo ves eso. Ya. Yo tenía mil y algo en YouTube y es que me gusta mucho más y me siento más cómodo en Twitch. 10 segundos y fuera. O sea, fíjate que dirías, bueno, pero ya tenías mil. Me da igual. 5 segundos y fuera. Además que realmente el número de seguidores en ese sentido, ni vas a jugar más a gusto ni vas a jugar mejor. No. De hecho, yo cuando veo canales de esta gente, me metí sin... Bueno, me metí a Drede, pero por curiosidad. A ver al trastornado este, ¿cómo se llama el que se está todo el día quejando? El Shazel. El Shazel. Es imposible seguir el chat. Imposible. O sea, ni siquiera como espectador. Es un nivel de jaleo. Él lo pone en modo lento. Y ya está. Y él lo ve... Le va más despacio. A la gente que está viendo el directo. Pero sí, aún así... Es una locura ya aquí. Vale, aquí tengo uno, ¿eh? ¡Palo! Eso te pasa por venir al olor, cabrón. Viene, viene. Acaba de pasar por delante. Muerto. Buenísima. Vete a cachao, vete a cachao. Espera, espera, que voy a recargar. Ojo. Espera un segundo, me tengo que poner ahí. Toma. Buenísima. Toma, pastillita. Chocodú. Muy rica. Mira, son como fosquitos. Mira, 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 mira. Mira ese rato, mira ese rato. Estaba escondido. Venga, sal corriendo. Chupadla. Esto de ver los directos y que estén en la misma partida está guay todo. Así no te pierdes ninguna cámara con eco. Eso es una cosa que tiene Twitch que mola. Lo que pasa es que hay que desbloquearlo de ser socio ya. Que puedes hacer streams en grupos, ¿sabes? Y que la persona, tú haces un stream grupal y la persona abre el directo y ven a los dos directos a la vez. Ah, qué guapo. Eso mola. Pero lo que pasa es que tienes que ser socio. Potencia de fuego. El fosquito calentito. ¡Hala con eco, mi amor! Eso que un día que lo podías hacer con el afiliado, así ya como mínimo. Buah, pa' eso. Pa' eso 1500 años. Le da un fosquito. No, el afiliado... Ay, qué rico. Ay, qué rico. Bueno, me refiero... Es que no me sé los nombres de lo que sabes. Es afiliado y luego creo que es partner. Sí, partner. Pero la partner no era de pello. Una gran furgoneta. La partner, sí. Una fragoneta. Porque la mayoría de las veces que hablo contigo tengo la sensación de que me estás siguiendo la corriente en plan de... Todos los locos. Todos. Dices, sí, sí. Sí, sí. ¡Claro, claro, claro! ¿Esta lata de al set ha metido para aquí? No, no, no. Ya no está en su sitio, ¿eh? Cinco segundos para la inserción. Están haciendo un búnker ahí. Una inserción táctica. Una inserción en el... En el recto. ¿Qué recto? ¿A qué es tu gallego favorito? Que hay el de más gente. Sí, es que... Pasti tiene algo muy singular. Es verdad que conozco pocos gallegos, ¿eh? En el tema este del stream. Que no... O sea, es en plan así normal. Que no sean famosetes ni nada. ¿Cómo? ¿Cómo con la pantalla me pueden haber matado? Es que es ilógico, hombre. Ahora me lo explicas, tío. Ahora a ver si lo cascas. Bueno, venga, tío. Madre mía. ¿Lo cargaron? A mí, a mí. Me han matado. Es que... No, no, pero digo a este que lo está disparando. Es que ya no me fío, tío. Me disparan para ir a hacer el este. Las físicas... Las físicas son la clave. Son malísimas. No me parece ni medio lógico. Tengo una pantalla de protección. El tío me dispara. Y es que me ha matado in situ. En el acto. Pero vete a cubrir a tu compañero. Me cago en 10. Ahí está, hombre. Ya era hora. Tú, 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 tú. ¡No! ¡Venga! ¿Pero qué dices, tío? Pero si le di yo primero, hombre. ¡Joder! Bueno. Con el primer disparo. Venga, hombre. De verdad, macho. Es que las hitbox son muy aleatorias, tío. Kevin, ya me están diciendo que vaya... Que vaya con ganas a trabajar. Que ya tengo trabajo bastante pendiente. Madre mía de mi vida. Venga. Va, vasita. A ver. Qué asco. Ah, mira. Me ha mandado una foto con Eko de cómo se ve la pantalla. Con los dos streams a la vez. ¿Qué tema? Claro, lo estás haciendo desde PC, ¿no? Claro, pero porque tiene las dos pantallas, ¿no? En plan, dos ventanas abiertas. A ver, que me fijo. Yo lo que te digo es, el stream grupal es en la misma ventana. En la misma ventana del directo que establezcan los dos, ya. Hostia, pues yo no veo ventanas, ¿eh? Sí veo, lo veo como dices tú, pero muy bien hecho. O sea, me refiero que está como si fuese predefinido así. Claro, pues lo cuadraría ahí, perfecto. Ah, pues no sé. Máxima profesional. El que me está escribiendo es Dracolillo para mandarme fotos de la caveira y historias de estas del Rainbow. Mira que le he dicho que no me mande cosas al móvil. Se lo tengo medio prohibido. Le digo, me tienes el móvil petadísimo. Pero si es que entre mi suegra y Dracolillo me lo petan. Todas las mañanas. Buenos días. Dios te quiere. Un montón. Eso de mi suegra. Una rosita. Por un día feliz. Si fuese diabético me tocaba enchutarme insulina. ¿Qué es esa espada al lado de Coneco? A ver, te digo, la corona significa que la gente la tienes añadida como amigo. Y la espada es... Es poder de Coneco. Y bueno, sí, tiene moderator. ¿Moderator? Es el moderator. Ese que es, Nicolas Cage. ¿Qué iconos más raros tiene Twitch, chaval? Pero bueno, mola también que puedas mandar fotos y demás. Es que hay iconos así. Hay un de moderator. ¿Quieres la espada de poder? Solo Coneco puede repartirla, eh. Ode. No, esto es como el rey y la reina, ¿sabes? Es decir, yo ostento la corona, pero la que manda es ella. Entonces, te tiene que decir ella si se puede. Yo te mando unos capows. ¿Capow? Capow. ¿Qué vas a mandar? Yo soy tu maestro. El que se puede enseñarte de tu cuerpo. Yo conozco hasta la más íntima parte. ¿Cómo es posible que me digas que no amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama. Y eso es todos los años que he ido en el Ford Score con mi puto primo, tío. Con el Statar. Que me ha comido la cabeza con esa mierda. Con el reggaetuning. Joder. Pero si es que me conozco lo de... ¿Cómo era? Buscala, pegala, besala, rosala. Buscala, pegala, besala, rosala. Eliel, el contrabando musical. Eso está pesadísimo el Selu con esa canción, chavo. El de buscala, pegala, besala, rosala. Madre mía, tío. Es cansinísima, tío. Claro, íbamos en su coche, tío. Era lo que... Mi coche y mis normas, ¿sabes? Mi coche y mi músico. Ojo. Por ahí. A ver si me deja salir. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Ea, capau de Bastiwingi. Bastiwingi tiene amigo, espada y suscriptor. Capau. La suscripción. Tengo el mal de ojo. Ojo, ¿eh? ¿Qué me está haciendo este con el cuchillo? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, tío? Puto nervioso. Joder. Toma. ¡Hola! No, no, por la izquierda. Pero si es que hay una ventana ahí. Ese que es el monger. Qué retrasados, tío. Vale, entran por la ventana. Bueno, por la ventana no. La puerta la acaban de abrir, ¿eh? Sí, sí. Pueda. Vale, están en la ventana. Están en la ventana. No asomes, Basti, eh. Que lo estoy viendo. Vale. No han entrado. Porque tienen el Kavkan. A este lo voy a cubrir por aquí. Porque no me ha sido una mierda. Sigue, además, apuntando el hijoputa al mismo sitio, ¿eh? No asomes, hombre. No asomes. Hombre, ahí le tuve que dar, tío. Qué pesado, tío. Hola, sequito. ¡No! No puedo. Pero ¿cuántos hay ahí? Hostia, macho. ¿Cuántos hay ahí, tío? Mira, uno, dos. Joder. Me voy a cargar un tercero. Es que la peña, no sé. Hay cinco puertas. Disparan por una y de repente se ponen todos a apuntar a la misma puerta, tío. Pero sigue cubriendo la otra puerta. Ya mente la orgánica es de directo. Había que directar. Es que van ahí, tío. Ansiosos por conseguir bajas. No sé si eres digno de levantar la espada, la dice Koneko. Tienes que ganarte el favor de ella, ¿eh? A ver qué más iconos tengo por aquí yo. Iconos. Yo tengo muchos iconos. Este. Eso no es una isla de Grecia. Tengo por aquí este. Y tengo este. Y este. ¿Y este? ¿Y este? ¿Te gusta? Hay muchas mierdas por ahí, ¿eh? Para enviar. ¿Ves? 4.200 tienes ya, jodo. Pues escoge juego. Ya me tiene puesto gris. Venga. Puta Twitch de mierda ya, hostia. Hijo puta. Hijo puta. Deberías escoger juego Koneko y escoger Dark Souls. Eres un pesado. Joder. Joder. Oye, arriba hay techo. ¿Hay agujero? ¿Vas, ti? Sí, hay uno. Aquí. Márcamelo, que voy. Marcado está. Déjame. Vale, ya sé cuál es. Es que ya le dije gris. Pero. Ese creo que ya lo iba a jugar, sí o sí. Dile uno que no fuera a jugar nunca. No, pero no lo tengo comprado. Lo tengo que coger. Creo que va a salir una edición física ahora. ¿Eh? 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 No puede ser que haya roto por ahí. Joder, tío. ¿Qué sitio más extraño? Bueno, estoy jodidísimo. Madre mía. Qué puta mala suerte, tío. Uy. Pero venga, pero sí disparé, tío. Se escuchan las palabras. En la mía no, ¿eh? En la mía te digo yo en serio que no. En la mía no lo he visto. De hecho, te iba a decir que si te habías empanado. No, no, pues no. En la mía no fue así, tío. Porque ya lo estaba apuntando, tío. Venga, tío. Madre mía. Vamos para con un lag de la hostia, tío. A ver. ¿De dónde he sacado esos emojis? Me los han ido dando. Eh, quiero que algunos te los damos. De Twitch. Sí, pero algunos me los han ido dando, pues, por ejemplo, cuando me he suscrito a canales o... Con lo del Amazon te dan algunos, creo, también, ¿eh? Sí, pero... Iconos estándar hay la hostia de ellos. Sí. Yo sé que me dieran tengo estos. Y no sé, no sé de qué me los dieron. La peonza esa creo que me lo dieron una vez que estaba viendo el Rubius. Que empezó con lo del tren del hype este, que llegó al último punto nivel, tío. Debió, debió de romper el medidor ese. Y os regalaron ese icono, creo que era el de la peonza, no sé alguno de esos. Le estoy hablando a un chaval por Wallapop, tío. Por un juego de 1988. No, ya estás comprando, macho. Estoy preguntando. Te he dicho que estoy hablando. Sí, sí, sí. Si preguntas es por algo. No te veo diciendo... ¿En serio? ¿Tienes una edición de primera mano del Final 7? ¿Sin haberla abierto? Pues no la quiero. ¿En cuánto no me la podrías dejar? Sí. Hay que ver, qué cabrón. Voy con el montaña. A ver qué tal se va la cosa. Mike, montaña. Joder, macho, pero cóbreme. ¡No, no! ¡Cabeira, cabeira! Se va con la... Se ha pirado. Es que se pira. Y me matan a mí porque es que el otro cabrón... Es que es un inútil. Estoy a 6 de vida. Estoy a 6 de vida. Estoy muy jodido. Te doy... No sé qué hacer. Con 6 de vida estoy muy muerto. Yo entraría a saquísimo. Pero mi consejo es el siguiente. Mira, entra por ahí. Yo iría por la izquierda ahora mismo. Por las otras escaleras. Sí, sí, sí. Por donde estaba yendo. Mira, me he escrito ahora mismo... Es mucho y... ¿When I become famous? Voy followers, primes and viewers con following my bot. ¿Dónde, tío? Following bot. Estaba escondido en el baño a ese, tío. Es que jod... Con eco a alguien de los que esté por ahí. ¿Me puede bloquear a ese? Sí, ya te lo bloqueé. Eh... Bloquea. Este ya... A mí ya me... Ya me... Ya me mandaron unos cuantos. ¿Qué pesada ya, tío? Tío, tengo muy mala suerte en estos juegos a la hora de escoger por dónde ir, tío. Venga, venga. Eso fue falso también, tío. Le dio en la cabeza, tío. Sí, yo también lo vi así, eh. Le dio en la cabeza, tío. Y mira, y él todo lo hace en la cadera. Y lo mata. Madre mía. Madre mía. Es que las hitbox están muy mal, tío. Son peores que las de Call of Duty. No me jodas. Ah, mira, el propio Naibot lo ha bloqueado. Bueno, no lo ha bloqueado. Sí, el Naibot... Eh... Porque puso un link. Un link to the past. El link hecho de pasta. Grande ese bot, está en todas. ¡Vete, bote, 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 bote! ¡Yo te bote! ¡Ay, aún hay que he puesto mi pedazo de...! ¡Bote, bote, bote, bote! A ver, espérate un segundo. Pero que todos somos amigos, chico. ¿Acaso creiste que podrías escapar a la sinfonía de la muerte solo cerrando tus oídos? ¡Eso es imposible! ¡Ay! Si lo pusiste 50.000 veces, tío. ¡Me encanta! Y ahora, cuando hace el remix y pincha y la flauta ya era así. Ya es cuando hace el pipipipipipi y se vuelve loco ahí. ¡Este es la polla, tío! Me lo tengo que poner en el móvil, joder. ¿Qué me pongo? Me lo pongo eso. ¿Y qué me pongo? Yo te bote. A mí lo que me encanta es que como está en latino Dice Caso, en vez de decir acaso Caso creíste que podías escapar De la sinfonía de la muerte Solo cerrando Que debe ser que lo cierra Solo cerrando tus oídos, eso es imposible Eso es imposible Muy buenas, Estituts ¿Cómo estamos? Tengo puesto los mensajes del Naiveo cada 45 minutos Y está saliendo todo el rato Qué pesado, tío Naiveo, Naiveo, Naiveo Lo voy a poder car 36 días A ver, yo quiero ver si tengo Comando Comando G Comando G Siempre alerta No, este no Aquí Mira, ya extendí yo de nivel Yo tengo ahora ya el Super Saiyan No sé si era así Yo te boté No, pues no Ah, era tiempo Ah, no Aquí si podéis tapar alguno Bueno, no sé si Caramba, por ahí vayas Vamos a cerrar la... Uy, no, no, no Que no me da tiempo Tú, corre No sé por qué a mí sí me sale, tío El icono ese que subí Y a ti no Se me toca mucho el rato Yo pienso que es por sobredosis de... No es coña, eh Por sobredosis de iconos Tengo muchísimo acumulado, tío ¿Por qué te debería cambiar el de... El de primero Por el de... Por el que subí yo, tío? Porque el que te ponen este del uno Es el que pone por defecto Twitch Pero cuando ponga... Cuando sube yo el mío Deberían haberlo cambiado No sé Aquí queda una por reforzar Es que estas, por ejemplo No hay que reforzarlas, tío Porque son... De mitad de una sala para la otra Joder, mate Me pilló, me pilló Coño Y no lo he oído por el puto móvil Docaevi de los cojones De un tiro escopeta me ha matado en la espalda Joder ¿Qué está pasando hoy? Yo no sé para qué gastar puntos Sí, para que cantes y ya que estás tú solito Pues es verdad Pero va muy mal la partida, eh No es coña El no te está yendo a pedos ¿Pedos? Sí, mira mi stream si puedes Último agente aliado en pie Fuck Bueno, mierda Buah, chaval Malagreadísimo Buah, que es el Blackbird, tío Hombre, pero no le di Venga Nah Estaba de la jodido, eh Quedaban muchos vivos Sí, me está poniendo un icono ahí de conexión Que va muy laqueado Eh, mira, es que la mía se ve Sí, es que mira, este cómo va, tío Fua Sí, 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 sí Es que va raro, eh Buah, 105 y 106 De repente tengo de ping y 109 Pero qué es esto, tío Buah, bueno, esto con un servidor de Sudamérica o así Single song down down Laitedara Single song down down Live vraag Hosti, porque no tengo yo este Este comando Pte tengo yo que hacerme un día una stream de éstos así Pero con música chundera de la mía De la buena Me dijo Javito, por cierto, que te puede saltar también Copyright De Twitch Por música también Pero simplemente te bloquean El sonido en ciertos puntos Es que va muy lagueado la peña Muy muy Mierda Y esta zona Han puesto chaleco Y todo más te digo que a mi esta partida no me va bien 101 de ping tengo ahora mismo ¿Has cogido el chaleco? Nada, si, veo a todo, Dios La que hago, tío De escándalo Déjame Oh, Dios Tengo un ping de 800 Así que, hostia ¿Dónde falta reforzar? ¿Alguna? Por aquí no No, si, esta pone todo el rato avisos, tío De conexión No Qué zorro Viene uno por aquí Por punta principal Puedan que los enemigos aseguren el contenedor Joder, macho Puedan el acceso al contenedor de riesgo biológico Tío, es imposible Qué asco Joder Es imposible jugar así, tío Qué injusto, tío Tenía dos muertecicos ahí para haberlos marcado Guay Y hoy hay un subnormal El típico que está de lejos Yo desde ahí lo veo todo guay Qué asco, macho Vamos a coger Joder, ya me han cogido Ivana, tío Vamos a coger este Ivana Ivana Pélame la banana Si no me la pelas Me la pela tu, hermana Vale, tío Gracias por haber pasado ¿Quién marcha? ¿Quién hace marcha me? Dark Phoenix Ah, Dark Phoenix Place Dark Phoenix No, 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 mierda Bien hecho Bien hecho Bueno En sala de concierto Sí, ya estoy viendo a uno poniendo Vallas electrificadas Joder, cómo va esto No, sí Va jodido Madre, pero es que mira cómo va la gente, tío Imposible, tío Madre mía de mi vida Buah Uf ¿Qué ha pasado ahí? Oye, ¿tienes el Stringlass abierto? Sí, ¿verdad? Sí Vale, me tienes que decir cuál es tu nombre de Stringlass Porque estoy buscando y no me lo encuentra Es Bastigwing No es Mister ni nada, ¿no? Es Bastigwing y tal cual No, no O la primera Bastigwing es solo en la Play Me ha detectado ¿Dónde está la cámara aquí? No sé dónde está la cámara Aquí una la han roto, que es donde estaba atrás Y la otra está aquí adelante Fue, así ya se lo han cargado Pero que me... ¡Joder! Sí, sí Está cagao este Está cagao ¿Dónde vas? Dale ahí ¡Ojo, ojo! Izquierda, Asgard Asgard ¡Es que sal del medio! Bueno, es que se joda Baja uno por la escalera, ¿eh? Bueno, hay otro al fondo Pero es que van muy lagueados, tío Y me mata un tercero Otra vez igual, tío No puede ser De verdad que no puede ser O sea, me cargo a dos Y me mata un tercero Van demasiado lagueados, tío No puede ser Así no puedo, tío Madre mía, cómo va esto Es horrible, ¿eh? ¿Dónde estaba el que...? ¿El que te mató? El que me mató ahí Sí, ese de ahí abajo a la izquierda Es el que tiene el... Ese Atrás de la pared Atrás de la pared Dispara atrás de la pared Que te lo zumbas Tiene esa ventana de la izquierda, Basti, ¿eh? Que esa la tengo rota Y por ahí puedes entrar A tu izquierda Ya, pero tengo que cruzar Que allí al fondo había otro Ah, cruces sin miedo Miedo me... En la escalera no dijiste que había uno ¿Ves? Ahí me estaba disparando No, a ese me lo cargué Había dos y me los cargué Es que lo que no sé es por dónde entrar Porque con la valla electricidad... Yo entraba por la ventana esa de la izquierda Y me cargaba el subnormal Solo queda un enemigo Murió ya Queda uno Pero es que va hasta un atrincherado, tío La cámara te está viendo Te está viendo con la cámara Rompe la cámara de arriba y te piras Oh, chaval, ¿cómo va? Pero es que no sé por dónde entrar A esa sala, tío Sin... Te quedan 40 segundos Todavía te queda tiempo Yo recargaría Si tengo... Solo me falta una bala, tío La única opción que tienes ahora mismo Es salir por tu izquierda al todo Izquierda Salir por esa puerta que tienes a la izquierda ¡Ahí lo tienes ahí! Es que mira cómo va, tío No le puedo agar, macho Te ha ido mal, ¿eh? Es que joder Es que... A él le va fluido Es que no es justo, tío Y ahora no Ahora no le va Era imposible jugar con esta gente Con esos pines, ¿eh? Nada Es que no entiendo este matchmaking, tío Nada, nos ha buscado una partida trambólica Y ya está No, pero no lo has jugado mal, ¿eh? O sea, me he encontrado con tres, tío Aparte, a ese ya le había dado Antes de que te mataran a ti Ya le había dado un toque Y nada Te le volví a dar ahora Y nada Y no mueren, tío Tengo 39% de posibilidades Como no me toque el cromo A mí me tocó uno antes No sé dónde se abre En los cromos En el menú principal Tienes ahí como una especie Como de rayito amarillo El rayo amarillo de con hoja Al rayo Pues ¿sabes qué? El peluquero que tengo, tío Mola un huevo Porque Tiene un Tiene como una especie de tarro Con unos dados dentro Y cuando Y tiene unas claves así Escritas en un papel Por ejemplo Con dos eises Un 10% de descuento Si eres parado Si eres parado o tal O es tu cumpleaños Te hago un 10% también Y si sacabas dos unos Corte de pelo gratis Y me salió una vez Ojos de serpiente Y hoy dije Joder, hace que no me sale un huevo ¿Qué ganas de que me salga un doble 1 Y de esto que cojo Voy, pum Tiro Y me dice el tío Guay, gratis Y digo Me agacho Porque claro Me da como reflejo El cristal del bote Y digo De puta madre 10 pavacos Me mola un huevo La gente que hace esas mierdas Así en plan ¿Sabes? Bueno, pero te tienes desbloqueados A casi todos los agentes Macho Sí, tengo bastante ¿Y al final juegas siempre Con el maestro Y con el cabello? Ahora Juego ahora, cabrón No, y cojo Y cojo también mucho Ahora y siempre Bueno, vale Pues ahora y siempre Joder, macho No, cojo mucho Bueno Cojo mucho BlackBerry Y también cojo el Fuce Y... Y... Y ya está Y ya Y ya Sí, BlackBerry Fuce Y poco más BlackBerry Fuce BlackBerry Dios, chal Puta mala suerte Buah ¿Y este mapa? No sé si está por ahí Seale Que creo que me está viendo Disculpa Fire Me sale Amigos conectados Tony Viza Qué raro Es que por eso me están viendo Yo no tengo a Frost Desbloqueada A Frost A mí me... Es un personaje Para defender Uso Frost Y Captain Basicamente Pero tío Pero qué te pasa Hola Si no he dejado paredes viva Madre de Dios Al rocaje vivo No me va a la bocaje vivo Es que no sé dónde Es que aquí hay mucha... Mucha cosa, eh Los atacantes han localizado El contenedor biológico Refuerzo de pared listo Lo voy a cerrar aquí Buah, estas paredes sin protegerme Me cago en diez Fue, pero esto... Es un escándalo Escándalo Demasiada ventana Me quedaron dos trampas Para popos Cierra ahí, cierra ahí No, la ventana ya la... Eh, sube uno Qué suerte Buah, y se comía... Se comía la trampa, tío Un rocaje vivo Salta, salta Pequeño canguero Por la escalera, eh Se ha ido uno Buah, 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 buah Montaña, montaña Voy Me vio, me vio, me vio Entra Eh, a la derecha A la derecha Hombre, ahí se le veía el culito Tiene que haber dado Ayuda Viene otro No, viene otro Joder Venga Montaña El de detrás Es el del mazo ¿Vale? Eh, ojo Y ahí hay quien rompe, tío Estoy escuchando demasiada mierda Escucha, en el esquinazo en el que estaba yo No hay nadie Es que aquí, justo a la izquierda Hay una ventana ¡Qué mal, tío! ¡Qué mal, qué mal! ¡Qué mal! Me cago en mi puta vida, tío ¡Qué asco, de verdad! Le matan por la izquierda Lo estaba viendo, tío ¡Fa! Han puesto el modo oscuro en WhatsApp Por fin, no jodas Pues anda, que es una actualización ¿Me ajustes? Pues ahora lo miro, tío Porque yo tengo la pantalla del móvil Que me deja ciego De hecho, no sé si te pasa a ti Pero a mí mi pantalla del móvil Se me ha quemado Por culpa de Del brillo Por el YouTube Me ha dejado la marca De donde se ve la ventana en movimiento Y para abajo todo más rosa Voy a cambiar Es que Lo que no me gusta Es la mira del Capcom, tío Sí, bueno Es verdad que es un poco trambólica Vamos a cogernos Ah, aquí Tema claro Tema oscuro Sí, ajustes, sepa Sí, sí Justo lo acabo de encontrar De la forma de las gracias Con Echo O sea, es que sí Es que Modo oscuro Es la La El que también vi En Instagram No lo hay también El modo oscuro Eso sí que Es que Blanco, tío Otra vez aquí No me jodas Bueno, voy a poner estas dos Ahí no, tío No, voy a ponerlo para aquí Ah, que es nuestro No me jodas Claro sí Será un Un robot, tío Para descubrir El La bomba Vale, aquí no cubrieron Esta vez Fua Más jodidos Esto también es nuestro Me cago Joder, qué manía Entrar rompiendo Una vez que ya se haga Vuelve a poner la puta puerta Coño Vamos, pasas o no No te puedes quedar ahí Este chaval Tiene un retraso mental Te lo digo yo Tango localizado Otra hora de construir Me da puntos Vale, aquí, eh No Joder, tío Es que ¿Por qué no cubrieron Esa pared, macho? ¿Qué asco de parte? De verdad De verdad, macho Que la peña No cubre, tío No fortifica No hace una puta mierda Van a hacer putas bajas Como si fuesen retrasados Del Call of Duty Y ya, tío Desde luego Hay un tango a la vista Ha entrado en una zona Bajo control enemigo Abandonela Buena hostia Será detectado Si permanece en esta Que han detectado Queda el último atacante Los atacantes Están asegurando El contenedor Buah Buenísimo Toma Mosquito Ya iba de rata La esquina El pavo Toma Cúbrete a eso Cabrón Joder Que estéis te los hueviques Chatín Es lo que dices tú De todas formas Tienes tal razón Te estaba escuchando Mientras que jugaba Y no me Van a hacer números No es normal O sea, no Me he quitado el back Es leche Es leche Es la leche Tenía que haberle cambiado La mira Vamos a ver ¿Qué tal con esta? Si no Bastis se enfada Pues si me cojo los mismos Vale, estoy en garaje Donde las canoas Y no hay nada Voy justo encima De las canoas Tampoco Así que están En otro edificio Fijo Es otro edificio Tío Yo no sé ni dónde estoy Arriba del todo El edificio contrario De las canoas Puede ser Sí Los estoy viendo Mierda Joder Me lo han roto Pero si están ahí Está en basti En ese que te marco allí Vale Bueno Ya cayó Sí A ver si lo salva Por lo menos Espera Bastis Aquí Aquí Espera, espera Martilleo Voy a martillar aquí Vale Te vi Cabrón Y yo no le doy Claro Yo no sé Las balas Solo van en una dirección Me cago en Están al fondo No Por detrás Por detrás Continúen asegurando el contenedor Cuando la amenaza haya sido neutralizada Porque aseguren el contenedor Me han detectado Ah, hay una cámara allí al fondo Vamos Buenísimo Conseguida Es que ni vinieron aquí, tío Es que están haciendo menos ¿Qué tal? Quiero adentro abrir mis Aunque nos pueda escuchar Os veo, vale Perfecto Gracias Aunque yo diría que lo mejor De nosotros es escucharnos Que vernos Porque para ver Es que si estaba por ahí Me iba a escuchar Le iba a decir que Puedes suscribirse Puedes suscribirse ¿Te acuerdas? Me dice que Menudo Como dijo Menudo manager O algo así Vamos a ponernos A la Maverick Puedo Ah, mostrar No, mira Personalizar Perfecto A ver si me da tiempo Cambiarle Esta mira, esta mira Ahí estamos Esta mira No es mi vieja yegua gris No es mi vieja mira gris ¿Cómo yegua? Mira Mira yegua Mira mi yegua Mira mi huevo Como me gusta lo de Mira mi huevo Mira mi huevo Slatshop Mira mi hueva ¡Hueva! ¡Hijoputa! ¿Mendaste el objetivo ya? Correcto Perseuto, perseuto Mierda, coño Me dieron Me han pillado Porque cuando lo conduces El drone para que va más rápido De lo que va en realidad Y te piensas que vas a escapar De todas las balas Y no escapas de ninguna Suele pachar Suele pachar ¡Que pacha Pepe! Esta mira Es mi vieja mira Mira Unos disparos Tío, una locura La que le entra a esta gente Ojo eh Vale Cuidado que hay escudo Donde he marcado ¿Vale? ¡No! ¡Buah! ¡Qué malo soy Tío Acaba de pasar uno Creo que era el del gas Cargo munición ¡Oh, macho! Menos mal No, recarga Recarga Asgard Por aquí pasó uno Hace nada Vale, he visto He visto uno He visto uno ahí Que lo he marcado What the fuck Esa bomba ¿Qué está pasando? No sé qué está pasando Queda uno de los enemigos Queda uno de los enemigos Joder Bueno, bueno Por una puta de que cojo a este Y solamente he disparado dos tiros Me dice Con eco se le jodió la switch Se te jodió la switch ¿Qué le ha pasado? No sé la que no te enciende O alguna historia de estas Yo estoy viendo últimamente Bastantes switches ¿Qué les pasa? Que no cargan Ni idea Se queda pillada Buf O sea, te enciende Te funciona ahora un rato normal Y luego se te peta Y nunca se me ha caído Ni nada Sí Yo, hombre Te diría la solución La fácil Que es Formatear Formatearlo todo Inclusive la tarjeta La fácil compra otra Hombre, no, joder Te lo digo porque Es la sencilla que puedes hacer En tu casa Si no Lo mismo tienes Jodida placa Algo de la placa O la gráfica Hombre Si la tienen garantía aún Pues Mandarla Tienen La tienes en garantía Aprovecha Para abrir el sobre Tengo cuatro Cuatro tienes Joder Yo justo la he abierto Y ya me he buscado partida No me ha dado tiempo Lo malo de la switch Tío Es que todo queda guardado Dentro de la consola ¿Sabes? Es como una Game Boy Bueno, no En realidad En la Game Boy Se guardaban los cartuchos Sí Entonces si tú cambias de consola Te quedas sin Sin las partidas guardadas Y sin toda la historia ¿Sabes? Ya porque solo tiene Aparte solo tiene guardado En la nube Algunos juegos No, ni siquiera Todos los juegos Son movidas Muy mierdas Ojo, eh 4.270 Bastie Points Con eso Vamos Lo voy a canjear Yo que sé Deberían introducir Nuevas herramientas Para lo de los puntos Tío Adiós a 200 horas De Xenoblade No, no creo, eh De todas formas Con eco una pregunta ¿Tienes contratado El Nintendo? 200 horas Es que claro A la Xbox Le llamo Gold Pero al otro Es Nintendo Online ¿No? No lo pegues mucho Basti Que voy a poner ahí Pong, pong, pong Voy a poner Lo pongo en torno Se te caga justo este mes Pues si te da tiempo Puedes subir la partida Guardada, eh Puedes hacer un Un backup De la partida Y subirla a internet Backup Y luego te guarda No sé cuánto tiempo Creo que es un mes O por ahí No, rompa Si rompes ahí Reponlo No, no Bueno, sí Sí, lo voy a poner aquí Aquí falta una Si puedes No, tengo ya gastado todo Despliego la alfombrilla No me rompas ahí Me cago en tu ¡Calla, espera! Me metes una presión Que no te haces una idea, eh Ojo que ahí Nos podrían haber entrado Perfectamente, eh Que la pareces blanda Creo, por esa zona Sí, sí, sí Sé que es blanda Es blandita Madre mía El pavo este Poniendo los caca A media altura, tío Vale, veo ahí uno Joder, me la han roto Creo que aquí delante Tenemos gente, eh Bastí No sé si con martillo Con qué Pero me han jodido la cámara Uno se piró Se picó Tengo a uno ¿Eh? ¿Dónde rompieron? No lo sé Pero ahí estaban dos, eh La derecha Pared blanda Pared blanda a la derecha Ahí Que ahí había una sin fortificar Toma Está vivo uno de los atacantes Buenísimo Está aquí, eh Bastí Acá de tirar hacia la derecha Hacia el esquinazo ¿Hacia ahí? Sí Venga, venga Nada, hombre Nada Que sí Juego Que sí Que sí Juego Que sí Que sí Juego Que sí Juego Que sí Juego 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 Buenísimo, buenísimo Vale, bueno Tiene por aquí la puta mierda del Twitch ¿Pero lo maneja él? Lo veo, lo veo, se lo he visto Jodido el Twitch Bueno Vale, le veo, le veo Va hacia la puerta Buenísima, joder Toma, toma, cabrón Joder, qué bien, tío Me dijiste la puerta Y yo vindo para la puerta, tío Te reviento Marqué, coño Ya, ya, pero luego Encima de que te salvo Que le disparo, que me hago el Twitch Qué puta vergüenza ¿Quién es que me cojo otro personaje que no es el mío? Venga Venga Vamos a coger el Lesión Que no me lo he cogido Voy a echar la última ya Vale Quiero hacer unas moviditas Luego te aviso si vas a seguir en casa Sí, yo voy a estar en casa Vamos Toda la tarde De hecho Tenía pensado ponerme con el cuarto Que es que hay tanto De verdad que me da una pereza de la hostia Nada, luego si quieres Pues Te llamo así Si vas a dar el cuarto Y hacemos una charleta o así Vale Así me vas diciendo Todo Lo diógenes que tienes ahí Bueno Es que no te haces una idea de lo que hay Es muy bestia Necesito una estantería pero ya Tengo aquí un chiquitazo Que me vino unos pelotazos Guay, yo tenía la hostia de chiquitazos Hay mucha gente que los vende en colección Los únicos tazos que tengo son los de Pokémon Se me ha quedado la pantalla en negro Vamos Con el 6 dando vueltas Se murió Los chiquitazos Joder Uf Como odio esta puta zona tío Te lo juro eh Si Si, si, si No mola No mola un huevo Buah Es que aquí pueden entrar por todos lados Una voy a Esta Esta si la voy a reforzar Va que solo puedan entrar por la Por aquí Aquí la vamos a poner Sorpresa, sorpresa Vale, voy a cerrar esta de aquí Y ya no tengo más para cerrar Me faltan 5 segundos Positiva el contenedor de riesgo biológico desconocida Manténganlo a salvo El enemigo ha visto el contenedor de riesgo biológico Los caballeta, todos afuera No, no No Agáchate Ahí Por aquí creo que no van a entrar Pero bueno Voy a cerrar aquí Porque tengo Capcom Aquí no puedes cerrar, ¿verdad? ¿Dónde? No, ya no tengo más Ojo Buah Joder, tío Por el único sitio donde dije yo Por donde dije yo Sí, sí, sí Ojo al fuze Mierda Hola, crackers Muy buenas ¿Qué tal? Bienvenido al directo Imposible, tío Imposible Le damos uno menos Ah, ¿no? Nada, ellos también Es que el Capcom también ahí La gente lo pone persianas, tío De verdad, qué asco Nada, qué va El Tachanka ese Puso ahí la mierda esa Joder, para cobrirse la espalda Joder, qué pena, tío Voy a cogerme el Maverick Qué me ha molado Crackers En... ¿Tienes canal de YouTube? ¿No serías CrackU? ¿Ravacas? Porque lo mismo no tenéis puesto el mismo Deben localizar el contenedor de riesgo biológico Vamos para allá Salón de actos Nada Voy a sótano Para abajo Sí Sótano tampoco Para arriba Venga, hombre En el puto aire No te lo crees ni tú Mierda, casi ¿Cómo van las parties? Pues bueno, intentándolo Pero se nos está dando... Entre la gente es muy... Sí, sí, sí Piqueo, piqueo Sí, sí, sí Sí, sí Vale, hay que tener Basti cuidado en esta Porque he visto a un tío salir, ¿eh? No, se lo acaban de cargar No, no, aquí arriba, yo no creo, ¿eh? Hola, vaya vista Ya no creo que son Baño, lo estás cubriendo, ¿eh? Uh, va a salir uno por aquí, ¿o qué? Que zorro Que mal, que mal No ando, no ando fino, oye Espera, Asgard, que voy A junto tú ya Espérate, no, a mí me tienen fichado aquí, ¿eh? ¿Sí? Sí Subimos por andamio entonces No, va a ser mejor subir por aquí Eh, hay uno Acabo de ver la cabecilla, ¿eh? Cuidado Está detrás del colchón Te cubro la ventana atrás Vale Aquí, aquí ¡Hostias! No lo veis salir, tío No, no avisó, tío Me avisó justo ahora cuando lo empecé a disparar Claro, yo te entendí Te cubro y justo, claro No, claro, te cubrí la ventana que hay atrás, ¿sabes? Ya, ya, ya Tranqui, tranqui He visto a uno saltando al escudo hacia allá, ¿eh? ¡Oh, no! Mierda, ahora no va a asomar 16 segundos, ¿eh? Al oro ¡No! La de siempre, tío Eh, sí, claro, por supuesto Una rafada con un fusil automático por la cabeza, tío Y hace ya 10 años de Final Fantasy XIII Sus muertos, chaval Madre mía Sí, lo que pasa es que, bueno Eh, Basti, tú es la última que echas, ¿no? Lo vamos a dejar ya Sí Sí, lo que pasa es que lo vamos a dejar ya Vamos a echar esta última Hostia, ¿cómo pasa el tiempo, tú? Me acuerdo cuando lo compré Yo el 13 ya ni lo jugué, la verdad Llegué hasta el 12 Y fue cuando ya empezaron a cambiar el... El estilo de combate Y ya dije Yo el 13 no Porque me dijo Minnelli que quería volver a jugar en Final Salía en aquella época Parecía que iba a ser un bombazo Y fue un truñete muy serio, ¿eh? Localiza el encontredor de riesgo biológico De todas maneras estamos teniendo una tarde regulera, ¿eh? Ni muy buena ni muy mala No, que va malísima, tío Que va Vale, está en el cocina Jugábamos mucho mejor antes de ayer a la noche, tío Sí Joder, ya me jodieron el puto robo, tío Sí, a mí también A ver si la ganáis Vamos a ver Ahí va Shirokuma 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 también se lo han jodido Abajo, en desguace Cuidado con la cámara de enfrente, vas, tío Ahí está el Shirokuma este Espero que la rompies Eh, enemigo Fuera Ojo, ojo Soma, cabrón Venga, a tu casa Eh, neurocirujano, trofeo ganado No, no, más a la derecha, no, Asgard Eh, Asgard, fuera, fuera, fuera Sí, sí, lo veo, lo veo No, joder Venga Toma Quiero ver qué mira tiene ese pavo, tío Venga, con la... Venga, hombre, con esa Madre mía, la de esa Si vas a romper eso Pero tío Pero ese tío es Terminator Le estaba haciendo pre-fight y ha pasado Mira He hecho la Z del zorro Bueno, pero el trofeo te lo llevo así Neurocirujano El premio de consolidación Y cómo... Sí, no, no sé, la verdad ¿Y cómo cirugías una neura? Porque si eres neurocirujano Ya tú sabes, ¿no? Es una neura Es una neura que el mama Mama se lleva las pilas Qué cara dura La que nos toca la mierda del... Del salón de actos Se llevó las neuronas, mama Yo preferiría la de arriba, la de las camas, tío Otro ya la ganáis Sí, 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 estamos ahí dos, dos Hostia, el baño, cinco lleva Cinco kilos ¿Al todo o nada? El ruby queima Bésame Bésame, bésame mucho Espera Vale, no Voy a cerrar aquí Vale Vamos a poner... Aquí, si se puede Muy buenas, Crackers ¿Qué tal? Falta reforzar aquí, tío Aquí... Buah, es que aquí no reforzaron ni media, tío Bueno Nos van a entrar por ahí Pues nada, nada Va a estar jodido Fuah Y esta puerta Esto va a ser una merienda, locos ¿De qué? Voy a poner dos No puedo poner dos No hay aquí nada Nada, sí Va a estar muy jodida esta partida Ya han roto aquí, eh ¿De dónde? Muerto Acabo de ver una llevaste, eh Sal de ahí, sal de ahí Ciro, tío Ciro Me cago en tu puta vida Acabé a uno Te van a reventar Bueno, bueno, bueno Yo me voy de aquí Ojo, eh, Asgard Cubre esa puerta Sí, cubre esa puerta Es que encima hemos cubierto las más No te levantes, eh No Ah, perdón Vale, vale, vale No me levanto Agacho, agacho Han entrado, eh Ah, me han zumbado Está enfrente del agujero Basti, voy para ti Voy para ti Espera No te preocupes Yo te curo Los atacantes están asegurando El biocontenedor Está al fondo, eh Capturan Dame prefire Espérate que voy Que cruzo, cruzo Han dejado de intentar Asegurar el contenedor Ah, mierda Dale No le diste ¡Vamos! Buenísima, hostia Buenísima ¡Uf! ¡Uf! Buenísima ¡Uf! Le vi la cabecilla blanca Si no Madre mía Pues ahí estamos Nos pedimos con una victoria Vale, dice que Hasta aquí el directo Ya sabéis Gracias a todos por haber estado Es que siempre voy a decir Darle al like Tengo que cambiar ya el speech Gracias a todos por haber estado Os agradezco un montón Y nada En la descripción tenéis mis redes sociales Por si queréis seguirme en alguna Tenéis mis ideas Por si queréis agregarme Alguna plataforma para jugar Ya sabéis Visitar canales amigos Como el de señor AsgardLegend Que es un gran amigo Y se agradece un montón Que paséis A ver, ¿qué dices? Didi No, nada Que siempre te llevo conmigo En mi corazón Tú vas a cortar directo, ¿no? Sí, cortaré directo ya Si no, te hacía ahí La raíz del peñito de aquí Así que nada, gente Nos vemos Adiós Venga, chicos Un abrazo Bueno, pues lo dicho Lo que ha dicho aquí el señor Basti Lo suscribo Un gran abrazo a todos Seguiremos haciendo directos Seguramente a lo largo del día de hoy Podéis suscribir esto a Amazon Prime Podéis suscribir Abrazo a Amazon Y nada, ya sabéis Si os ha gustado Ahí tenéis también Tanto mi canal Como el de Basti Que os podéis suscribir Totalmente gratuitamente Ah, no Que eso es follow Es darle a follow Perdón, me he confundido Es que es un gas de mierda Así que nada Yo ya me he farmeado Mis punticos ¿Qué punticos has farmeado? Yo no sé cuántos he terminado Con el de Basti Pero mira Tengo 4.700 Cobro 4.470 Es que como estoy suscrito Voy a la hostia de rápido Subo de 100 en 100 Vale Y gracias por pasarte por aquí Y nada chicos Por lo dicho Si os ha gustado el juego Creo que Rainbow Es de los más divertidos Así que tenemos por ahí Pendientes de jugar Llevamos mucho tiempo sin darle Tenemos también por ahí De vez en cuando Battlefield 4520 por ahora Y sumando Hay que Tenemos que ver Los que hay en el Game Pass Tío De multijugador Si Tengo que ver Pero hay bastantes Yo hay uno Que me gustaría jugar Que es el Castle Crashers Creo que se sigue por ahí Y es divertidísimo Tío Vale Vale Así que nada chicos Seguramente Hago algún directillo más por ahí Ahora voy a cambiar de juego Porque la Play No me permite Directar de uno a otro Sin Sin cerrar el directo Así que nada Nos vemos en siguientes directillos Un beso Un gran abrazo Chao gente Chao Coneco Chao